¿Qué onda gente de YouTube? Aquí su camarada MinTunTun y estamos con... ¿Dónde estás? Espera, espera. ¡Ah! ¿Dónde? ¡Ay, ay, qué! Voy a entrar. ¿Está un transexual ahí o no? Ya. Listo. Ahí estoy. ¿Ya me viste? Ya, ya te vi, ya te vi. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Voltea para enfrente, voltea para enfrente. ¿Qué de...? Esta, mira ahí. ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! ¡No, ya la cagaste, Iris! ¡No! ¿Qué hice? Estábamos para que nos vieramos los dos skins, pero no, ya te meneaste ya. You lose. Ya vamos a jugar Hunger Games. Que no sé ni madres. Iris, nada más me anda ahí. Oh, espera, te voy a poner mi kit. ¿Qué? ¡Ay, eso estaba haciendo! ¿Cuál me pongo? ¿El camaleón o me pongo el lumberjack? Lumberjack. Oh, Dios mío, minúsculas. Lumberjack. Está quitando algo así. ¿Mandé? Cuando usas mayúsculas. Ya sé. Siempre uso mayúsculas para todo, no sé por qué. ¿Qué coño haces hasta allá? Oh, no, no eres tú. Mírenla. Mira, acá podemos venir a minar. Sí, ya vi. Un mollote que está ahí. Sí. ¿Cuánto tiempo falta para que empiece esta madre? No tengo la menor idea. Pero necesitamos madera, o nos vamos a ir a lo careperro o madera de una vez. No, necesitamos madera, obviamente. Yo me voy a ir hacia aquí. ¿Mandé? Ni un árbol. ¿Ya sé qué chingón soy? No me quemo. ¡Hala! ¡Miren Herobrine en llamas! ¿Qué tanto haces? Estoy guardando esto. Espera. Ay, sí, iris, team. Uy, sí. Iris, team. ¿Dónde dice eso? Ah. Mira. Ah, es una niña. Bueno, su skin es de mujer. Está aquí conmigo. No quieres ir con la niña. Mírala. Ah, la decha. Mira a este cabrón. Es un pinche panda o qué, baby. Ay, si soy bien social. Voy a empezar a hablar con la niña. En real life. Ay, quiero escribir. Habla, habla, porque este es tu show, ¿eh? Habla, habla. ¿Cuál show? ¿Dónde estás? Ven, ven a verla. Mira, aquí vino un chico de los noventas. ¡Déjala! No la molestes. Oye, hay otra chica aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda con esto? ¡Vente, tú! Aquí hay... Aquí están todas las chicas. ¿Por qué están aquí? Tú eres gay. Vete. Vete. No, ¿dónde estás? Yo ando por aquí. Ahí te voy a ir a buscar. A ver si no me siguen. ¿Qué onda con este? ¡Ja, ja, ja! Está genial. Genialísimo. Este skin. A ver cómo nos va en esta partida. Va a empezar en un minuto. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde estás. ¿Dónde estás, Tuntú? Vete con tus amiguitas, ¿eh? ¡Señor Porky! ¿Cómo estás, señor Porky? ¿Por qué me pegan? Ya me voy. No, Anonymous. ¿Estás con él? ¿Lo acabo de ver? I love you. Estoy solito. Estoy solo como un perro. Ya va a empezar. ¿Otra vez me vas a dejar sola? ¿Me vas? ¿Me vas a dejar sola? ¿O qué? ¿Me vas a dejar sola? Sí, te voy a dejar sola. ¿Me vas a dejar sola? ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Sí, vete con tu amiguita que estaba ahí. No, ya le dije que no. No, es demasiado tarde. Bye. ¿Qué? Están los pinches árboles aquí y no hay ni uno. No hay. Está bien. Eso quería saber. Eso quería escuchar. Eso quería escuchar. Pues yo lo escuché desde que entraste y ya vi árboles. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo voy por arbolitos, arbolitos. Este arbolito es mío. Vente, 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 vente. ¿Por qué? Oye, se bloquea. No, no te lagues. ¿Por qué? Ah, porque estoy bajando a luz. Y aquí como pueden ver, Iris está jugando con sus amigas ahí. No es cierto. Estoy sola. No, pues solo porque quieres. Porque estabas ahí con tus amigas. Mira, qué pura niña. Y ve, ve, ve. Te dije que fueras a ver a mis amigas. Te las presenté. Y como cuando estaba la otra que se llamaba Megan, no sé qué. ¿Cómo la correteaste saber? La correteé porque no. No quería ser mi amiga. No quería ser mi amiga. No quería ser mi amiga. 45 segundos. Tengo que hacer mi pinche desmadre. Voy a guardar madera. A ver. Ponte aquí. Vente, cajita de crafteo, cajita de crafteo. A ver, a ver, a ver, a ver. 30 segundos, 30 segundos. Aquí anda un güey cortando esa madre. No, mame. Corre, Iris. Corre, Iris. Corre, Iris. ¿Qué es eso? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 9, 8, 7, 6, 5, 1. Que nada me venga, que nada me venga, a ver, que nada me venga, a ver. Dice que por acá estás viendo un güey. ¿Dónde andas? Iris, ¿dónde andas? Muere, cerdito, muere. Iris. Iris. Dime, dime, dime. ¿Dónde andas? Sí. Se ando perdida, no me quisiste ayudar. Sí, pues se fuiste con tu amiga. ¿Cómo quieres que te ayude? Ya me mataron. Te dije. Falsa. Tenías mi hija. No, ese no es mi problema. Yo te dije, vente conmigo. ¿Y qué me diste? Ay, mira mis amigas, yo te me quedo. ¿Qué? Ok. Yo te dije. No, no, te dije, mira. No, no, no. En el otro, en el otro estabas que, ay, que mira, aquí está mi Batman y no sé qué. Ok, vete con tu Batman. Y en el anterior te encontraste uno con ojos azules, ni me digas que no. No, te dije, mira al Darks. Y no, te fuiste a burlar. Soy Darks. Darks. No fuiste a burlarte del niño Darks. Y en el otro, ay, en ese mismo estaba Santa Claus. Ay, no hay comida. Ya ando picando pa' abajo como me dijiste, que pícale pa' abajo y que no sé qué. ¡Lazy! Ahorita sí, ¿no? Sí, no. Vamos a ver qué pena. ¿Está bien? Tres juegos me abandonaste. No, ¿tú me abandonaste a mí? Uf, ahora yo abandono a gente. Está bien, está bien. ¿Tú me abandonaste a mí? A ver, ahorita la pinche cajita que les tiró a la chingada. No puede ser. Uno más, Tuntú. Pero ya, en serio, hagamos equipo. No se puede hacer equipo contigo. Siempre me dejas. Ahora yo soy el que deja a la gente a todas, ¿no? No, me ha dicho, ponte, ponte. No, no, no. Ponte ahí. Está... Siempre me dejas. Madera, con esto, o no, es así. Ok, ay, 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 ay. Ponte, ponte a escabar, ponte a escabar. Vente, 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 vente. How much food you got? ¿Eh? ¿Cómo se hacen los platitos? ¿Cómo? Eh, ya, Iris. Iris. Dime. Dime, dime. ¿Cómo se hacen los platos? ¿Cómo se hacen los platos? Es, es con madera en, como... Ah, creo que es en el de en... El de la izquierda en medio. El de en medio hasta abajo. ¿Como una cubeta? Ajá, ándale, como la cubeta. Creo que sí, creo. Madre de... Está mal. Según yo. No sé si así es. ¿Sí? No. Ok, aquí ya está, ya está, ya está. ¿Y cómo se me hicieron los hongos? Eso es lo que no sé. Ok, ya, 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 ya lo hice, ya lo hice. Ok, listo, listo, listo. ¡Hija! ¡No es justo! Yo voy a seguir picando aquí. De aquí la llevo, aquí la llevo, aquí la llevo, aquí la llevo. Antes de que me ataquen, me voy a preparar una sopita aquí. ¡Mmm, qué rico! ¡No es justo, Tum, Tum! ¡Me dejaste! No, 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 yo no te dejé, tú... ¡Me abandonaste! No, 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 no. Tú quisiste hacer equipo con tus amiguitas ahí y yo me quedé solo como un perro. ¡Me abandonaste! ¡Me fuiste! Con ellos. ¡Me abandonaste! ¡Me abandonaste ahí! ¡Ah! Ni digas que no, porque sí, 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 es verdad. ¡Eh! ¿Qué pasó, los ojos? ¡Ah! ¡Sí, son negros! ¡Sí, son noche! Ok, espérate, espérate. Click. A ver, shift. ¡Vente, vente, vente, vente! Aquí están, aquí están. Ok, vamos. ¡Vente, vente, vente! ¡Uf! Ojalá no me salga nadie por aquí, porque puta madre... Ahora vas a ver. Pero malo. Ahora yo soy hermano. A todo Davidis, a todo Davidis. Siempre yo soy hermano, para todo, para todo. No te preocupes, voy a matar a uno en tu nombre. Te van a teletransportar. Ni digas eso, Iris, por favor. A ver, no hay nada por ahí, ¿no? Bueno, aquí, ¿cuál es el punto de esta cosa, Iris? A ver, explícame, ya que tú eres una experta en Hunger Games, supuestamente. No, no soy una experta. No soy una experta. Si tuviera equipo. Ahora el problema es el equipo, a toda. Sí. A toda. Aparece que viene un negro. Un negro viene por mí, a ver. Pero no entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes? Matan así, me teletransportan. ¿Quién sabe por qué? Ha de ser un kit, ¿no? Me digo yo, no sé, no estoy seguro. Pero, ¿qué trampa? ¿Por qué trampa? Nosotros los pobres no podemos teletransportarnos así. Nos hace falta para el camión. Es más, yo me voy a ir a buscar el perro, pero sí le sumaron a un güey ahorita. Chingue eso, me... Me voy a ir a la tuntunesca ahorita. ¿Por qué? ¿Entonces? ¿Entonces qué hago? Espera. ¿A qué? ¿A que me mate? Sí, consigue a Iron. Trata de conseguir a Iron y haz tu armadura. Mira, ya que tengas tu armadura y tu espada de Iron, puedes salir si quieres. Ya, si gustas. A ver, a ver, y ahorita para encontrar a Iron, ¿dónde, amor? No, 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 no. ¿Cómo que dónde? Pues empieza a minar. Estoy minando, estoy minando, estoy minando. No me regañes, pues. No sé cómo estás minando, pero estoy segura que estás minando uno hacia abajo, dos hacia abajo, dos al frente. Dos hacia abajo, dos al frente. Ah, me estás diciendo tonto. No, 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 tonto. ¿Me estás diciendo tonto? No. Ok, ya vieron si no me está llamando. Pues no, 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 tonto. Sí. Pero si tardas más. Mira, como tú me dijiste una vez. Ah, ahora yo te dije. Tú me dijiste una vez. Dijiste, empieza a minar. Y yo te dije, no, así no, tontumi. Y tú dijiste, sí, son 23 hacia abajo. Y empezaste, ta, ta, ta. Ahora yo soy el que mina 23 hacia abajo a toda madre. Ok, ok. ¿Qué mentira? Y así vas a encontrar carbón. Cuando encuentres carbón, agarras el carbón. ¿Tienes madera? Sí. ¿Ya hiciste? Ya, ya tengo velitas, ya tengo todo. No te preocupes. Nada, me falta encontrar un huevo para partirle su madre. ¿Ya tienes aero? Ya tengo cinco de aero. Bueno, pues, ¿qué? ¿Ya lo fundiste? No, todavía no. Pues, ¿qué esperas, tontú? A ver, tú eres la maestra Pokémon de esta madre. A ver, a ver si es muy chingona. Ese es tu horno. Ya, ya tengo mi horno. Ya lo tengo listo. ¿Tienes, tienes, este, carbón? Sí, sí tengo, sí tengo, sí tengo. Tira el hierro. Haz tus lingotes de hierro. Ok, ya, 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 ya los voy a hacer. Tienes cinco, ¿no? No te alcanza para una pechera. No. ¿A qué me alcanza? ¿Puede un pantalón o qué? Tres, no, creo que son dos, tres. No, son seis igual. Puedo hacer una espada, ¿eh? Sí, mejor una espada. A ver, a ver, a ver. Una espada, una espada, una espada. Púrate, putada, dame otra. Y consigue más aero. Sí, es lo que voy a hacer ahorita. ¿Tienes comida? Sí, de forma. ¿Qué tal estás de comida? Sí, sí, tengo, sí, tengo, sí, tengo. No me pongas nervioso, no me pongas nervioso. Ey, ¿qué pasó, qué pasó? No me pongas nervioso, no me pongas nervioso. ¿Me oyes? No, 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 no me digas. ¿Qué tal estás de comida? Sí, tengo, tengo varias sopas, tengo varias sopas, tengo sopas, tengo sopas. ¿Me oyes o no me oyes, Iris? Iris. Iris. Ya, se nos fue la conexión señores, no hay pedo. Aparte de que me deja solo jugando, se pone ahí. Ay, 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 ay. Esta madre, a ver si no me matan ahorita parten una madre. A ver, a ver, a ver. Iris. Ahorita les apuesto que le voy a echar la culpa al, 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 ¿cómo se llama? Le voy a echar la culpa a la conexión. Te apuesto ahorita se regresa. Sé que me está escuchando. Sé que me está escuchando. Sé que me está escuchando. Pues, ahí si les gustan los Hunger Games, señores, si quieren ver más, avísenme. Puedo grabar otro poquito más. Pero, ahorita tengo suerte. Y siempre me matan, así es que no crean que, uy, tú, tú, que soy un super chingón. Hunger Games ni nada de eso, así es que. Si quieren ver más Hunger Games, avísenme y yo puedo grabar más Hunger Games al lado. ¿Qué pedo aquí? Ok. Acá vamos a acabar hacia aquí. ¿Qué pedo? Uh, no, 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 no. Ok, 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 ok. Necesito un cubo. Espérate. No. ¿Qué pedo? ¿Ahora no puedo pasar? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, aquí. Ahí fue tu pinche madre, güey. No viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie, no viene nadie. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, equipo. ¡Buta madre! ¡Aaah! Que la cantaleta, por Dios. A ver, vamos a escapar hacia acá arriba. A ver, ok. Ahí no viene, no viene. A ver, ¿qué pedo aquí, señores? Uff. No, 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 no. No, 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 a ver. Almost full item. Compasys, ok, jet, 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 jet. Ok, ok, estamos a matar a ese cabrón. Y al parecer, iris nos acaba de abandonar, señores, pero no hay problema, no hay problema. Solito vamos a ir, solito vamos a ir. ¿Qué pedo? Me decía que marcaba ahí otro güey. Ok, jet, jet, jet. Ok, vamos a ir por ese güey. Vamos a ir por ese güey. Prepárate, jet, jet, voy por ti. Ala, ya se van a acabar los picos, señores, los picos. No me hagas. O sea, ya hay un zombie para allá, o sea. Hay tierra. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ala, mecha. Vamos, 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 equipo. Dos remifas. Se me acabó, se me acabó, se me acabó. A ver, a ver, a ver si encuentro algo de esa casa. Porque está cabrón. Oh, my God, mía. Esto es Warhunger, bien, no es lo mío, señores. Y yo aquí ando, chingada. A mí se me hace que voy a tener que poner el mod de las lamparitas que tenía el alcapón. Para que valga la pena. Porque si ya no gasto en lamparitas. Nada más hago cuatro o una y uff. Me la llevo. Me la llevo, chingado, bogey. Yo me la voy a llevar. ¿Dónde están, cabrones? Vengan por mí. Jet, jet, I'm fine. Dice que el güey. Vamos, 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 vamos. Vamos. Toma, no hay iron, señores. Ah. Point jet, point jet. ¿Qué pedo si jet está aquí? No entiendo eso, eh. No entiendo, señores. No entiendo, no entiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya están haciendo caritas felices. A ver, qué pedo. Vamos, 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 vamos. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Vamos a ver si lo encuentro. Por favor. Uh, escuché un creeper. Escuché un creeper. O sea, que andan cerca, señores, eh. Andan cerca, andan cerca esos güeyes. Y por lo que he visto, dicen que tienen full iron, así es que... Uh, mira, más velitas. Yomi, 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 yomi. Más carbón. Esta madre. Este es mi primer juego que he dilatado, así vivo. Ay, Dios mío, a ver, qué pedo. Y se me hace que se me van a acabar mis picos. A ver. Puro, puro, puro. Tengo una madera, güefo. Tan solo consiguiera más iron, señores. A ver, ¿no está ahí abajo ese güey? Uy, soy en truenos. ¿Dónde está ese güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo miro. Vayan a matar por acá, eh. A ver, ustedes ya se están jugando... Ah... Están jugando Hunger Games o que son más expertos en estos Hunger Games. ¿Qué me recomiendan? Este... A ver, ahora no tengo ni la menor idea. Yo no me estoy juntando materiales. Todo este pedo. Puta madre. Pero si estoy seguro, estos güeyes están acá adelante. Y... Ya no tengo picos. Se me acabaron. Y creo que no traigo madera para hacer más putas. Ah... Ah... Ah, 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 ah. Puta madre. Track me. Ajá, pendejo. Ahorita te voy a tracnear. Que vamos a hacer una cajita de crafteo aquí. Chingueso, Mario. Venga. A ver, a unos. Vente, tumtum. Vámonos, 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 vámonos. No, 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 vienen derechitos esos putos, o sea, vienen derechitos, vienen derechitos de dos. Uh, creo por aquí vienen. No sé si están haciendo equipo estos güeyes. A la verga, qué miedo señores, qué miedo. Nunca he hecho yo esto solito, y aquí él me abandonó, pero... Ok, por aquí andan, por aquí andan, por aquí andan, eh. Escucho una puta... Escucho una pinche araña. Por aquí, por aquí andan, hijo de su pinche madre, eh. Les apuesto que ese güey me va a matar, pero bien papitas, güey. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Pinche... A ver, qué pedo, por detrás, qué pedo, qué pedo. A ver, a ver, a ver. ¿Pero por qué? A ver, a ver, a ver, a ver, qué pedo. Funging mis huevos, puto. Yo me voy a comer otra pinche sopa, porque soy bien chingón. Ok, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Iron, 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 iron. Ay, no mames. Disconnected to the server ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es una mamada señores Esto es una mamada Ay Dios mío Bueno pues Este fue mi Hunger Game Número uno Hoy había jugado antes pero me había metido la ñonga Así es que nos vemos hasta la próxima amiguitos Soy camarada Mintum Tum Ya que Irene nos abandonó así es que Nos vemos hasta la próxima Adiós